¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente voy a compartir con ustedes un video sobre Adventismo y Trinidad. En este caso voy a compartir una cita de este libro llamado Ministerio de Curación. Es uno de los tantos libros que fueron publicados mientras Ellen White vivía. Ellen White, una de las pioneras del movimiento adventista, junto con su esposo que era el pastor Jaime White, quienes dieron comienzo al movimiento adventista del séptimo día, porque en realidad el adventismo ya existía, fue digamos impulsado por Guillermo Miller, quien predicaba la segunda venida para 1844. Luego de ese chasco, cuando Cristo no vino, un pequeño remanente siguió estudiando y empezó a guardar el Shabbat y a observar leyes de salud, a entender el santuario celestial, etc. Ese es el origen del movimiento adventista, a finales de 1800. Y bueno, este libro fue publicado por Ellen White y muchas veces se considera que la doctrina de la Trinidad tiene base en los escritos de Ellen White, sin embargo eso no es así. El tiempo me va a faltar, pero voy a compartir una pequeña cita. En realidad hay muchos libros como Patriarcas y Profetas, El Conflicto de los Siglos, El Deseo a Toda la Gente, donde hablan claramente acerca de la Deidad. Ellen White, como lo hablé en el video anterior, que les voy a dejar acá en la esquinita, el video anterior, Adventismo de Trinidad, ella no creía en la Trinidad. Y voy a leerles una cita de este libro, Ministerio de Curación, habla sobre salud. Un excelente libro para aquellas personas que tienen el don de ayudar a otros en el tema de la salud. La verdad es que es muy recomendable. Tengo varios ejemplares ahí, así que quizá un poquito más adelante haga un sorteo entre los suscriptores para poder regalarlo, porque realmente es una bendición. Así que todo depende, bueno, de los comentarios o de la repercusión que tengan los videos. Así que bueno, voy a leerles una cita de este libro, el Ministerio de Curación. Habla de muchos temas de salud en general, desde la alimentación, el vestido, los medicamentos, el descanso, la educación de los niños, de los padres, de todos los que intervienen en el tema de la salud. Pero tiene una sección que se llama El Verdadero Conocimiento de Dios. Esta sección arranca acá, capítulo 35, El Verdadero Conocimiento de Dios. Y acá habla justamente de quién es Dios. O sea que si ella creyera en la Trinidad en este capítulo específico, se esplayaría sobre ese tema. Sin embargo, nada de eso se encuentra, sino que les voy a compartir un pedacito solamente por cuestión de tiempo, titulado El Testimonio de las Escrituras, donde habla específicamente acerca de quién es Dios y qué es lo que tenemos que entender o qué tenemos que creer para tener la salvación. De eso se esplaya en el resto del capítulo. Pero les voy a compartir este pedazo. Esto está en la página de esta versión, 202, pero en la versión tapadura, 328 a 330. El Testimonio de las Escrituras. Dice, las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo. Fíjense cómo arranca esta cita. Habla de la relación entre Dios y Cristo. Y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. O sea que Ellen White llama individuos o personas al Padre y al Hijo, a Dios y a Cristo. Entonces dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, acá cita Hebreos capítulo 1, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco, yo seré a él padre, o padre para él, y él será un hijo para mí. Hebreos 1, del 1 al 5. Cuando ella habla de la unidad o de la individualidad y personalidad del padre y del hijo, ¿qué texto cita? ¿Alguno que diga 3 en 1 o 1 en 3? No, habla de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es el texto que ella cita. Y ahora, palabras de Ellen White. La personalidad del padre y del hijo, como también la unidad que existe entre ambos, aparece en el capítulo 17 de Juan. Esto es fundamental, hermano. Juan capítulo 17 es la clave para entender la personalidad y al mismo tiempo la unidad que existe entre el padre y el hijo. ¿Sí? Y fíjense que usa unidad que existe entre ambos. Nunca habla de 3. Entonces dice, en la oración de Cristo por sus discípulos, que dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, o padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 al 21. Y fíjense cómo dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad ni de uno ni de otros. O sea, si hay una unidad entre Cristo y sus discípulos, esa unidad no destruye la personalidad de Cristo ni de los discípulos. son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así como Dios y Cristo son uno. Dios y Cristo son uno, pero en mente, en carácter, pero no en persona. Así que vemos que cuando Ellen White habla acerca de la verdadera Deidad, cuando habla acerca del verdadero Dios, justamente el capítulo entero se llama El verdadero conocimiento de Dios y en esta sección es el testimonio de las Escrituras. Ella nos dice que si nosotros confiáramos en la Escritura entenderíamos claramente quién es el Padre y quién es el Hijo. Que aunque son uno, no forman parte del mismo ser, sino que son uno en carácter, en propósito, en mente. Así como Cristo era uno con sus discípulos y al mismo tiempo eran diferentes personas. Entonces, cuando ella habla de la Deidad, habla de Dios y de Cristo, que son uno. Y existe una unidad entre ambos, pero no habla entre tres o nada por el estilo. Ni tres en uno, ni uno en tres, nunca van a encontrar eso en los textos publicados por Ellen White cuando ella vivía. Este es un tema muy interesante, voy a seguir compartiendo, no sé si el próximo será sobre esto, porque tengo otras cosas para compartir, pero voy a seguir compartiendo videos de Adventismo y Trinidad, los voy a ir poniendo números, este se va a llamar Adventismo y Trinidad número 2, y seguramente seguiré compartiendo citas de Ellen White sobre el tema de la Deidad. Espero que les haya gustado el video, si les gustó, denle a me gusta, dejen sus comentarios y suscríbanse, compartanlo con sus amigos también para que se suscriban, para que, bueno, cuanto más seamos mejor y cada video llegue a cada vez más personas. Así que bueno, les mando un abrazo y hasta el próximo video.